hola buenas hoy tenemos con nosotros un micrófono de la marca bc master por aquí es profesional y que tiene vamos a conectar a través de usb esta marca pues yo podéis ver la revisión tengo también una dash cam y la verdad que funciona muy bien de hecho es la que uso habitualmente en el coche bueno aquí vemos pues nada diseño popular y extremadamente durable y vamos que aguanta bien y todo esto y nada pues características que les ponen aquí en inglés todo esto aquí un poquito los datos de ellos de los decibelios vamos a lo importante porque están los decibelios ahora probaremos si funciona bien o mal y aquí pues lo importante que funciona con windows xp vista windows 7 macos linux y todo esto y que no necesita drivers aquí pues lo que contiene así que vamos a sacarlo de la cajita tiene aquí dos precintos este me ha venido un poquito levantado ya este pues le voy a meter un cortecito por aquí y lo vamos a sacar de la caja como veis pues ni lo he sacado así pues nos pilla de sorpresa aquí tengo ya el micrófono que sale por aquí y aquí vemos así que viene así el soporte y esto tiene que ser el cablecito aquí está y aquí pues una pequeña tarjetita pues de satisfacción y todo esto y aquí en el fondo pues unas instrucciones a ver si las saco a ver si las saco y aquí está el manual de instrucciones vamos a ver si viene en español alemán aquí está español página 16 20 vamos a las 16 por ejemplo 15 16 pues aquí viene claramente pues en español y todo esto cómo hablar cómo conectarlo y todo esto veis vale muy bien vamos al lío aquí el micrófono vamos a verle bien aquí está bien el material bien el peso pues lo que tiene que pasar el micrófono pues bien aquí vemos que tiene pues un tornillito para abrirlo y aquí tenemos para conectarlo aquí está el cable le quito esto así relativamente rápido y aquí lo tenemos estas clavijas son las que se usaban antes para transmitir vídeo al ordenador que son lo que por aquel entonces era rápido vamos que es bastante más que un usb normal aunque después aquí está el usb pero bueno aquí está ya montado y vemos que nos trae pues un trípode así pequeñito para poner el micro esto tal que así le voy a quitar el cable un segundín para conectarlo vamos para conectarlo para meterlo aquí así vemos que se abre ahí un poquillo y aquí pues sería pues volver a meter el cable ahí tal que así y pues ya se quedaría pues el micrófono puesto así que lo que vamos a hacer ahora pues es conectarlo al ordenador y ver qué tal graba bueno pues ya le tengo conectado al ordenador a través de usb aquí en la parte de atrás y vamos a probarlo tengo puesto un programa de edición de vídeo gratuito que se llama huevosaur así que huevosaur como queréis llamarlo y vamos a hacer una pequeña grabación y vamos a ver qué tal sale vale así que cojo el micro por aquí y voy a darle aquí a grabar en el ordenador aquí en el puntito rojo y ya tenemos grabando me parece a ver ahora ahora sí y ya tenemos grabando y probando el micrófono de bc master para ver qué tal suena le doy al stop y aquí tenemos ya pues lo que nos ha salido le doy al play y ya tenemos grabando y probando el micrófono de bc master para ver qué tal suena bueno lo paro la verdad que el sonido pues me ha gustado está realmente bien así que para lo que necesitéis pues este es un micrófono que para conectar al ordenador pues va de lujo vale igual que la das cam esa que tengo así que nada más un saludo y lo habéis comprobado que se escucha bien y lo dicho nada más un saludo y nos vemos en la próxima review hasta luego un saludo y nos vemos en el próximo vídeo